Ya han pasado 4 meses de 2021, estamos en mayo, ¿os lo podéis creer? Y ahora que ya han pasado esos 4 meses vamos a hablar de las camisetas de abril, de las mejores Ya sabéis que esta serie la hacemos más o menos el primer día de cada mes Así que bueno, si te gusta deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita Y ahora sí que sí, comenzamos Y comenzamos hablando con esta camiseta especial del Napoli que solo se vistió en un partido Creo que fue contra el Inter que ha hecho Kapao y el Napoli con la marca Marcelo Burlon O Burlon, no sé exactamente cómo se dice, supongo que será Burlon Que suele utilizar siempre una especie de ave con ese plumaje tan característico en la parte de arriba de sus camisetas Yo estaba mirando esta marca y es por eso por lo que el Napoli viste en este caso a esta ave o este pájaro azul Que queda brutal sobre una camiseta entera en negro que también queda muy muy bien El escudo además del Napoli en negro mola, llama la atención Luego donde está el Kapa también está la marca de Marcelo Burlon Y luego lo que sí que vemos que estropea bastante la camiseta es el tema del Lete, el MSC Sobre todo el Lete, porque el rojo no termina de quedar bien Si hubiese metido una azul todavía hubiese llamado más la atención Y bueno, no es la camiseta que a mí más me gusta De hecho dudé si meter la cuarta del Inter que también está guay, es bastante llamativa La tercera de Boca Pero bueno, al final decidí meter esta sobre todo por el tema del AVE que está bastante bien Sí que es verdad que recuerdo un poquito a un Fantasy Yo no creo que me la compre Pero también os digo, el escudo en Napoli queda brutal Y el negro con ese tono de azul, el AVE, la textura y todo queda genial Y por eso he decidido meter esta camiseta en las mejores de abril de este 2021 Vamos ahora con esta camiseta mucho más básica Es la de Chivas del 115 aniversario La verdad es que está guay el trabajo de Gachupuma Porque lo que pretendía era hacer una camiseta lo más minimalista y lo más simple posible Recordando a esas primeras que vistió el equipo mexicano Como está viendo el propio Puma va en rojo, en una de las líneas rojas por lo que apenas se ve En esta foto que vemos no hay publicidad, es de manga larga Y además creo que las versiones o las ediciones mejor que han sacado para vender Que son limitadas también van a ser de manga larga Aunque puede ser que Chivas utilice también de manga corta Y luego, eso, no tiene publicidad, queda muy bien Pretinas acaban en rojo, el cuello también está bien Y como punto a destacar, algo llamativo Es que el escudo no es oficial Es un escudo que se hizo en una revista de los años 70 Y que los hinchas, bueno, pues cogieron como que les gustaba Y lo fueron utilizando y tal Y llamando la atención con él Y al final pues Puma en este caso le ha decidido hacer esta camiseta El equipo creo que se llama Club Deportivo Guadalajara, ¿no? Solo que todo el mundo le llama Chivas Exactamente no sé por qué Me lo podéis dejar en los comentarios los amigos mexicanos Que entiendo que lo sabréis Y bueno, lo dicho, es una camiseta que tampoco llama muchísimo la atención Pero a mí ya sabéis que el minimalismo me gusta Que Chivas me encanta Que yo tengo de hecho una camiseta suya Y que por eso sí o sí, se tienen que colar las mejores de abril Puesto número 5 Para la segunda camiseta de Binacional Que ya metimos en las mejores de Perú de este año Solo que yo seleccioné una foto que tenía muy poca calidad He encontrado una mucho mejor Y es que ahora se ve que me encanta O sea, el color este me flipa Este azul eléctrico que llama tanto la atención Me encanta New Athletic Que me habéis dicho creo que es una marca peruana Que sí que tiene relación con New Balance Y es muy similar Y luego lo que también me gusta Aparte del color Es ese patrón en cinta que le meten Que he estado buscando Y tiene que ver con el lago Titicaca Que de hecho creo que salió en una película de Shin Chan O sea, que para mí ha sido un descubrimiento O sea, me ha encantado Y igual que me encanta E igual que me encanta Mejor dicho El tema del dorado Es verdad que lo vemos en poca cantidad ¿No? Un poquito final de las mangas Creo que por el tema del cuello también tiene algo Pero queda genial con el azul Me recuerda bastante esta camiseta A una que trajimos de Kosovo En el episodio anterior de esta serie En las mejores de marzo Y la metí aquí por el color Y está igual Me parece genial por el color También es verdad Que la vemos en publicidad Que seguramente si le meten en publicidad La estropean Que el escudo no está nada mal Pero para mí es un 7 Tampoco es un 10 Y pero bueno Así Por los colores Por ese patrón del lago Titi Kaka Si o si Esta camiseta tenía que colarse En el puesto número 5 Desde top Uin ha sacado esta camiseta especial Para adelante En su 105 aniversario Otra camiseta retro Que recuerda un poco A ver, no tanto Como la de Chivas Que hemos tratado hace un ratito Pero sí que la vemos Bastante, bastante Elegante ¿No? Con esos tonos así Tan oscuritos Con tantas líneas Porque creo que la de este año De adelante no tenía No tenía tantas franjas De hecho creo que la parte frontal Si que hay una un poquito más grande ¿No? La roja O granate mejor dicho Porque los primeros años de adelante Si que se vestían así Esto es lo que yo he podido leer Evidentemente yo no había nacido Así que no lo puedo saber Luego la marca no la conocía Uin Creo que también la vemos Como superpuesta ¿No? En una parte de abajo De la camiseta Y tampoco tiene mucho más Que esos bastones Pero es que a mí Esa combinación siempre me ha gustado El transrosbor Por ejemplo Tiene una combinación parecida También el Huesca El Eibar El Barça Evidentemente Todos estos equipos de franjas Azul y Granate Me suelen gustar bastante Y por eso esta camiseta La tenía que meter aquí Además el cuello Creo que está bastante bien aprovechado Las publicidades tampoco fastidian mucho Y por eso sí o sí La teníamos que meter En las mejores de abril Continuamos con esta camiseta Que ha hecho Nike Para Houston Dash Que es un equipo De la liga femenina Vais a ver que no es la única Que se cuela Con una inspiración basada En la NASA La verdad es que queda brutal Acordaos que Houston Pues tiene que ver bastante Con la NASA Acordaos de Houston Tenemos un problema Bueno Que la camiseta Mola un montón Es verdad que a mi blanco Ya sabéis que como principal No me tenía que convencer Pero esas estrellitas Que hacen Queda brutal Queda muy bien Esta camiseta Podría haber estado más arriba Si no ya va a ser por la publicidad No me gusta nada Esta publicidad La hemos visto también En el equipo masculino Bueno En los equipos masculinos De la MLS Me parece guay Lo que quiero transmitir El mensaje Pero a nivel estético Tipográfico No me gusta absolutamente nada La publicidad Como quede Creo que si que la ha fastidido Un poco Pero bueno Aún así Todo lo que tenga que ver Con estrellitas Galaxias y todo este rollo Ya sabéis que a mi me flipa Me encanta Cuando lo hacen bien Pues mejor Yo de hecho tengo La camiseta del Madrid Esta Galácticos Que era azul Que hicieron también Conea Que os la dejo por aquí Que está brutal Y ya sabéis Pues me encanta Así que sí o sí La metemos la media de bronce Bueno pues las estrellas Me encantan Esta camiseta Hasta va esto De meterse en el número uno Me encanta Camiseta de Orlando Pride También es un equipo De la primera división De fútbol femenino Y está brutal Ya la combinación de colores Ese degradado Entre morado y negro Mola Pero luego además Todo lo que le meten De la galaxia Que tiene que ver Un poco homenaje A la costa espacial De Florida Pues es genial Y además también tiene que ver Con las mujeres Que dejaron huella En campos como Las matemáticas La ingeniería La ciencia Y la tecnología O sea que es que además Lo tiene todo Tiene unos colores Que me encantan Tiene un patrón de estrellas Que me flipa El degradado queda genial Tiene también su homenaje Y su historia Esta camiseta es genial Es verdad que la publicidad Podría estar mejor También os tengo que decir Que a mi el escudo De Houston Dash Me gustaba un poquito más Que este de Orlando Pride Aún así ya sabéis De Estados Unidos Son maravillosos Y como dato curioso La MLS Que es la liga de los chicos Tiene contrato con Adidas Y esta que no recuerdo el nombre Creo que tenía una NS No sé qué Bueno Os lo dejaré escrito Ahora mismo en edición Tiene contrato con Nike Entonces mola También os digo una cosa Yo preferiría ver A los chicos con Nike O sea quiero verlo ya alguna vez Porque creo que podrían hacer Cosas interesantes Como lo está haciendo Nike Para el equipo femenino Que desde luego Vaya dos camisetones Hemos visto Oye antes de pasar a la última Deja tu like Deja tu like Suscríbete al canal Activa la campanita Y ponme en comentarios ¿Quién crees que va a ser la primera? Antes de que lo veas Yo solo te doy una pista Evidentemente tenía que ser Esta camiseta especial Que Puma ha hecho Para el Dortmund Me parece una locura Creo que solo se ha vestido En un partido No recuerdo contra qué equipo No sé si era el Wolfsburgo O el Verde en Bremen Uno que empezaba por W Déjamelo en comentarios Y es genial Genial Vamos a analizarla Primera estéticamente El negro Me flipa Me flipa Vuelven al neón A este amarillo neón Casi verde De los años 90 Las mangas Pertinas y cuellos Súper bien aprovechadas El Puma Además de inscribirse También tiene Pues evidentemente El animal Como suele ser costumbre El escudo queda muy bien La publicidad Bueno podría ser mejor Y ya pasando a lo que es La historia de la camiseta Pues está basada Claro en los años 90 Pero no solo en los años 90 Como tal Por los colores Por la forma retro de tenerla Sino que si os fijáis Hay un patrón De varios jugadores Que jugaron En esa década Donde el Dortmund Fue bastante exitoso De hecho ganó En 1997 La Champions Recordad que ya analizamos Las camisetas De los ganadores de Champions Os dejo por aquí La tarjetita Donde hicimos los vídeos Y es brutal Que al final Recuerden a los jugadores A través de una camiseta Que también tiene Una estética súper retro En línea general Esta camiseta Sí que sigue Lo tiene todo Porque en este caso Sí que la publicidad Pese a que no Sea de las mejores Es mejor que la de Orlando Pride También es mejor Que la de Houston Dash En cuanto a colores Yo me quedaría también Con la de Orlando Pride Es verdad Pero esta me flipa El negro y el Y la parte del amarillo Neón Queda muy bien Pretinas y cuello Creo que son las mejores Que hemos visto En todo este vídeo Así que nada Esta camiseta sí o sí Tenía que colarse aquí Yo no sé si me la compraré Porque ya sabéis que últimamente Prefiero comprarme camisetas verdaderas Pero es que es muy bonita Y aunque sea falsa Me gustaría tenerla en el armario Igual que tengo esta Que te dejo por aquí La tarjetita Pero si quieres ver el vídeo Lo he dicho Para mí esta es la mejor Con diferencia Pero tú ya sabes Que en comentarios Me puedes dejar Me puedes dejar Cuáles han sido para ti Las mejores camisetas de abril No hace falta que sean solo Las 7 que yo he dicho Pueden ser otras Lo que tú quieras Póngelo en los comentarios Y también te puedes dejar un like Te puedes suscribir por aquí al canal Aquí te voy a dejar Las mejores de marzo Yo vuelvo a repetir Que ya estamos en mayo Tío Es que me parece una auténtica locura En fin Sigue a mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós